qué tal amigos bienvenidos todos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a dar un pequeño tutorial de cómo es el funcionamiento del freno de motor en la parte eléctrica de acuerdo a la posición de nivel de frenado que pongamos dentro de la cabina cómo va a funcionar en el motor sabemos que hay tres niveles de frenado la posición de la cabina sería 1 2 y 3 pero para nosotros sería el 33% el 66% o el 99% entonces vamos a ver aquí en el motor cómo es ese nivel de frenado bueno aquí tenemos un cummins IS-X sin tapaválvulas podemos observar las tres bobinas como podemos ver esta bobina acá va a trabajar en este cilindro número 1 esta segunda bobina va a trabajar en el cilindro 2 y en el cilindro 3 y esta bobina de acá en la última va a trabajar en los cilindros 4 5 y 6 entonces si vamos a eso en la posición número 1 que para nosotros sería el 66% el 33% perdón o dos cilindros trabajando con el freno entonces la que entraría a trabajar sería esta de acá posición 1 trabaja esta solenoide con dos cilindros al 33% vamos a la posición 2 la posición 2 sería el 66% del frenado que serían 4 cilindros entonces entonces vamos a ir a que trabajen la bobina número 3 conjunto con la bobina número 1 que van a funcionar en frenados los cilindros posición número 1 el 4 el 5 y el 6 posición 2 en la cabina 66% de frenado trabaja la bobina número 3 y la bobina número 1 cilindros 1 4 5 y 6 posición número 3 en la cabina el 99% del frenado van a trabajar las tres bobinas en conjunto listo espero no se hayan enredado mucho espero haber sido claro si les gustó denle like y síganme para más videos les gustó denle x pero